estoy con la wifi y bueno, hacemos lo que podemos en pleno siglo XXI esto va con alfileres entonces si me quedo congelado o tengo mucho retardo o demás, pues simplemente Fernando, mándame algo por el chat para que sea consciente De todas formas, de momento vamos bien, por si acaso te advierto que hay un adaptador para Ethernet, por supuesto hay que comprarlo aparte, Tim tiene que renovar su yate, así que en fin a precio de sangre de unicornio efectivamente vale, vale pues nada voy a compartir la presentación quiero que se verá en mi pantalla confirmamelo, Fernando si, se ve perfectamente perdona, solo que te interrumpa un momento con respecto a las preguntas yo recomendaría que vayáis poniendo preguntas tal y como hemos hecho pues a lo largo de las más asignaturas y la idea es un poco que David haga su presentación y luego hacemos una sesión de preguntas y lo vamos revisando todo de arriba abajo sí, perfecto de todas formas voy a recuperar este momento para ver si hay alguna pregunta vale y vuelvo a vuelvo a lanzar voy a poner esto aquí de momento vamos bien yo si quieres te voy a avisar ¿no? vale bueno pues esta es la esta es la presentación y y nada yo básicamente lo que lo que os vengo a contar es pues todo lo que he aprendido en los últimos años han sido muchos muchos golpes contra mudos de cemento aprender muchas cosas que que daba por supuesto y estaban equivocadas y mi ánimo sobre todo bueno pues que que no cometáis los mismos errores si es posible lo primero antes de nada un disclaimer bueno yo os voy a contar mi experiencia no soy ningún gurú ni pretendo serlo no vendo servicios no vendo consultoría no vendo absolutamente nada no no garantizo que lo que yo cuente funcione en todos los casos ni que a todos pase exactamente lo mismo lo que sí os prometo que lo que os voy a contar es la verdad y donde creo que podemos sacar más juego a todo es en las preguntas porque tanto yo como toda mi compañía somos totalmente transparentes todo tipo de de cosas damos todo tipo de datos así que ahí es donde creo que si tenéis alguna duda sobre cuánto cuesta algo lo difícil que es conseguir algo en concreto pues podéis preguntar sin ningún tipo de tapujos vale ¿quién soy yo? pues evidentemente soy David como me he presentado como he dicho Fernando he trabajado antes en Atlassian la compañía que ha hecho Jira Confluence Kitschat y demás y bueno además pues no sé voy a ir trabajando como 15 años en esto de de la informática en el mundo del desarrollo fundamentalmente siempre desarrollo desarrollo web con Java y Javascript pero vamos me puedo programar cualquier cosa tengo un blog que veis ahí que se llama BonillaWeb que está bastante desactualizado tengo una lista de correo que es muy fácil de identificar en Twitter con ese hashtag que se llama Bonilista y cada día escribo perdón cada día cada semana escribo un artículo sobre bueno todo lo que me va pasando y además lo más importante pues soy papá por dos tengo dos niños una niña de dos años y medio y otro bebé de tres meses soy el marido de Candela soy muy jugón intento correr todo lo que puedo para no ponerme como un cepelín me encantan los helados y soy muy muy cabezal pero una cosa importante porque normalmente cuando cuando se habla de temas de emprendimiento y demás pues siempre se tiende a hablar mucho con el del emprendedor del CEO del que da la cara pues yo no sería nada sin sin mi equipo que bueno pues aquí veis en parte algunas personas han salido han entrado a más pero insisto sin mi equipo no sería absolutamente absolutamente nada más cosas que os pueda contar de este equipo pues que la gran parte de los que veis ahí como ha dicho Fernando antes son programadores ups ya no veo mi pantalla ¿tú la ves? ¿ves mi presentación? no hemos perdido la presentación y he vuelto al escritorio ¿ahora? sí ahora sí perfecto sin más el equipo es muy importante y es importante que tengáis en cuenta que necesitáis perfiles de todo tipo y condición yo pensaba que que los perfiles técnicos eran los más importantes o desde luego los los que tienen que estar sí o sí y la lo que he aprendido durante todo este tiempo durante los últimos años es que la programación desgraciadamente es una parte pequeña ni siquiera mayoritaria de todo lo que se necesita hacer para que una empresa tecnológica pues salga adelante en Atlassian en concreto por daros algún dato cuando yo me fui creo que éramos 400 y no creo que se llegaran a 200 ingenieros creo que que la cifra andaba alrededor de 150 y era una empresa bastante tecnológica también datos que me acuerdo creo recordar que en Google por ejemplo por cada 20 ingenieros había un un diseñador creo que en GitHub eso era bastante menor no sé si era uno cada cinco porque tenían un diseñador en cada equipo y en Atlassian creo que andábamos por uno cada 32 o sea era una compañía bastante bastante tecnológica bastante ingeniería y aún así como os digo ni la mitad de los trabajadores se dedicaban puramente al desarrollo lo primero que que os presento es el Golden Circle no sé si lo conocéis pero es una herramienta de marketing que que os puede valer para mucho para enfocar antes de acometer cualquier proyecto que es lo que vais a hacer y básicamente lo que dice el Golden Circle es que cuando cuando vendes algo cuando intentas vender algo es mucho más fácil venderlo cuando vendes de dentro hacia afuera que si vendes desde fuera hacia adentro eso que quiere decir que es mucho más fácil que la gente te compre algo cuando sabe por qué lo haces cómo lo haces y entonces le presentas el producto más que al revés os pongo un claro ejemplo y son los los productos de Apple Apple si os dais cuenta toda la toda la comunicación que hace todos los anuncios que hace que produce están muy enfocados a explicarte que ellos lo que quieren hacer es desafiar el status quo que una persona con talento una persona con creatividad sea capaz de hacer cualquier cosa de desafiar ese status quo ¿cómo? pues desarrollando hardware y software que sea muy fácil de usar que te permita desarrollar tu talento y tu creatividad y el que finalmente es el iPhone son los Mac es el iPad es lo que sea entonces es mucho más fácil empatizar con ese planteamiento que si tú dices bueno aquí tienes un iPad el planteamiento contrario sería por ejemplo el de Dell y Dell básicamente lo que te dice es hey mira el iPad es genial pero yo te voy a presentar otro tablet que es mucho mejor y es más barato si os dais cuenta pues Dell se centra mucho más en el qué que en el por qué y por eso es muy difícil encontrar alguien que empatice con Dell como marca y sin embargo Apple tiene verdaderos fans y es algo que está guay para enfocar vuestro producto vuestro proyecto y nosotros lo hicimos desde luego así que para explicaros lo que hago pues he utilizado el Walden Circle nosotros básicamente queríamos transformar las compras online en algo agradable ahora mismo hay muy poca gente que compre por lo menos en España aproximadamente el 50% de los internautas nunca compran por una serie de cosas bueno porque no hay confianza porque no entienden cómo funciona todo el proceso etcétera 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 todo esto puede sonar a ciencia ficción cuando somos tecnólogos seguimos una burbuja pero lo cierto es que nosotros trabajamos con muchas tiendas online y descubrimos que la experiencia de compra es horrible es terrible de hecho en muchas de ellas ni siquiera se puede completar el proceso de compra con tarjeta por ejemplo aunque parezca increíble como queríamos nosotros o como creíamos que podíamos llegar a transformar las compras online pues era proporcionando una información neutral completa y actualizada igual una vez más esto puede parecer un poco de perogrullo pero lo cierto es que la mayoría de información sobre comercio electrónico y sobre comparación es sesgada y desde luego no es para nada neutral el mayor ejemplo de esto es Google que sacó hace bastante tiempo Google Shopping y en Google Shopping sí que te vienen comparaciones de precios de tiendas que pagan claro solo de las tiendas que pagan si no pagas no apareces Google no proporciona por ejemplo una información neutral sobre comparación de precios de hecho prácticamente nadie lo hace y el cómo bueno nos trae cómo queremos hacerlo y el qué pues bueno con otogami.com que es un sitio de comparación de ofertas de videojuegos pero podíamos hacerlo con zapatillas de deporte lo podemos hacer con seguros o con cualquier cosa esa era la teoría porque el qué era lo de menos lo que queríamos era hacer o llegar a cumplir lo que establecíamos en el porqué y en el cómo de hecho todo esto se convirtió en otogami como os comentaba pero más allá de otogami sacamos un segundo producto que era RANIX y el día de mañana podemos sacar un tercero si quisiéramos y por supuesto podemos sacarlo en España podemos sacarlo en Estados Unidos podemos sacarlo en Alemania o donde fuera esa es la teoría es la teoría de un programador de un técnico de un informático de alguien que piensa que el código es el 90% o el 80% del producto lo cierto esto que pongo aquí es lo cierto lo cierto lo cierto es lo cierto lo cierto